vamos a ir para otro lado para que no ve que quedó sin gasolina pero que nos preocupamos tenemos al mecánico ahí puede que preocupa lo que pasa es que le echaste la sal cuando llegaste y lo tocaste dijiste o salación de la vez si lo tocaste mire 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 terraza lleva allá este va a poner va a poner va a poner helado acabo de tener un gran calor ahorita tengo frío ya como ya le echamos gasolina pero se hiró porque lo dejamos quedó sin gasolina no estoy solo se apagó y vamos para la gasolinera pero íbamos para allá mirame como viene con todos los power be mira esos panos mire como viene armado chiquisimbe que paso pobre nos dejaron abandonado nos dejaron solo y el conductor me vuela mire como viene si es que este es tormento ahorita este es un todo huracán de acá que helado que sienten que helado que sienten hoy si viene es frío vangen miren que tormento mire que tormento ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vale, Gonta! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, Vámonos! ¡ üzerails moyen de llorar! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, Vámonos, Gonta! ¡Vámonos, Vámonos! ¡Venidos, venidos, venidos! ¡Ve están ahí! ¡Es tremendo de un huracán! ¡Oveo! ¡Esta es tremenda complicada! ¡Oveo! ¡Oveo, no se miran los peruanos! ¡Oveo! ¡Oveo! ¡Ahora ven los moveos! ¡Sí! ¡Epañado! ¡No se quede para ir para encontrar! ¡Esta es que estamos nerviosos! ¡Oveo! ¡Qué helado! ¡No huelan! ¡Ni los ganas pueden pasar! ¿Qué pasó, Ale? ¡No huelan! ¡No huelan! ¡No huelan! ¡Ni los cuevas jamás! ¡No huelan! ¡DEMASIADO! ¡Están malas! ¡No! ¡No se me lo que hay nada! ¡No se me lo que hay nada! ¡No se me lo que hay nada! ¡Sí! Ok chicos, en medio de un huracán estamos a punto de explotarnos ¡La escuela! Sí, no porque hubiera lucido ahorita ¡Déjole! ¡Déjole! ¡No es V κ! ¡ sustained! ¡Está puerto! ¡Mirad! ¡Es muy bien! ¡Es único ahora que nos está perdiendo! ¡Mira! ¡EIGNITO! Es que está demasiado fuerte ahorita Venimos en el punto Ven, ven, ven Ni tanto, porque lo otro no está tan quiso Pero ya se empieza a poner Cuidado, cuidado Vaya, vaya Sácale el jugo, papaychico Acérdate, que más guayas, que más guayas, que más guayas, que más guayas Acérdate, que más guayas, que más guayas, que más guayas La doble, doble, doble La doble, dice Demasiado Dale, 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 rápido, rápido, rápido ¡Hombre, aquí nos pierda! ¡Rápido! ¡Ale! 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 ¡Vamos, vamos, apúrale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Apúren, apúren, apúren! ¡Vamos, papaychico! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dale, dale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero cómo está de fuerte! ¡Ahorita la agua! ¡Uy! ¿Qué fue eso? Pensaba que no cayó y que era un guerrero de este camino ¡Denunciado! ¡Está orando ese día perfecto! ¡Cayó el día perfecto! ¡No funciona ni nada! ¡Vuela! ¡Apúrenos! ¡Din-din-din-din-din-din-din! ¡Dejen de cocinar y dejen de orinar! ¡Din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din Con la cámara le caen Pues si, por una cosa Este es de Tomás a la vista de la cámara y está en la pista Se quedó ¡Huella! 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 ¡Siguiente! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Oh, si suena! ¡Otro! ¡Ay, Dios! ¿Ya la votó? ¡Juela, Juela, don Johnny! ¿A dónde? ¿Aquí? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Sí, sí! ¡Párenlo, várenlo! ¡Vive! ¡No se vayan a llevar la moto! ¡Vive! ¡Vive a la Johnny! ¡Quedó más aterrada! ¡Sí, ahora sí quedó más aterrada! ¡Vuela! ¿Qué pasó, Ale? ¿Qué tal te perdió? ¡Ay, Dios, Ale! ¡Viva! ¡Vamos allá! ¡Qué osso! ¡Vamos, no vamos! ¡Aquí está con muchas más! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ya! ¡Aquí está volviendo la ciudad! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ay, déjala! ¡Pasa ahí, ve! ¡A todo! ¡Ah, es cierto!